Ya sé que te vas, ya sé que me olvidas Es lo que sucede casi siempre, cuando todo termina Sé que pasará, porque así es la vida El tiempo ya no devuelve el sueño, como el primer día No te cantan más antes nada, yo te quedo y por eso Te desearé El pensón cerrando la cabeza de Miguel La vaca que levanta su sonrisa Te desearé El sueño realizado en dilución de la brisa Tiene la cura que te pones bien Pero no puedo detenerte Yo te deseo, yo te quiero No quieres hablar, ya estás recibida Y aunque mi tristeza está en la puerta No hay otra salida Sé que no vamos No hay nada cambiar, felicidad es un color Pero no tantas más que antes nada Que te quedo mucho Te desearé La fuerza de mi lado no pude tener El pensón cerrando la cabeza y el miel La vaca que respalda su sonrisa Te desearé El sueño realizado en dilución de papel Si alguien enamorado desde el sur de la miel Yo que no puedo detenerte Y aunque ya no estés contigo Mi luz verás en el camino Y así será mi cariño Tú recuerdes porque yo Te desearé Te desearé Suerte, mucha suerte Te desearé Si se me no pierda nada No puedo darme la pena Pero ya no de la manera Te desearé Tu suerte, mucha suerte Te desearé Adiós, sí que te vaya bien Y que enamores Te desearé Suerte, mucha suerte Te desearé Yo te deseo que tú tengas en Lima Todo lo que tú quieras Te desearé Suerte, mucha suerte Ay, dama Te desearé Siempre estoy enamorado Y cuando te veo Digo chimpú Te desearé Adiós Suerte, mucha suerte Suerte Te desearé Suerte siempre Para toda mi gente Siempre Te desearé Suerte, mucha suerte Te desearé Muchísimos con Gamarja Tu suerte, mucha suerte Me desearé Me desearé Y si vas a partir Varte, que nada más no voy a desearte Ahora que viene el varte Que nada más no voy a desearte Y si vas a partir, que vamos a hacer Se le olvidó algo a mí Y si vas a partir Varte, que nada más no voy a desearte Yo te deseo que esté bien, que sea feliz Que nada más no voy a culparte Y si vas a partir Varte, que nada más no voy a desearte Que donde quieras de tus huellas por ahí En algo puedas encontrarte Y si vas a partir Varte, que nada más no voy a desearte Yo me voy a esta vida para ti Es lo que yo puedo desearte Y si vas a partir Y si vas a partir Varte, que nada más no voy a descargar Y si vas a partir Varte, y si vas a partir Varte, y si vas a partir Varte, y si vas a partir Varte ¡Aplausos!